¿Cuál fue la carrera que se complicó el final? Y bueno, el domingo se nos complicó en el primer prime de la mañana, se nos rompe la tercera velocidad de la caja de cambio. Y bueno, tuvimos que correr todo el domingo en segunda y cuarta y eso nos complicó mucho y perdimos mucho tiempo y bueno, terminamos segunda. Bueno, pero hay que destacar, ¿no? Que el día sábado salía todo perfecto. Sí, la verdad que sí, el sábado realmente salió todo redondo. Pudimos mezclarnos con los autos de la clase más grande, los N4, que son tracción integral. Y bueno, contentos por eso, ¿no? Porque los dos autos del equipo pudieron ganar la etapa del sábado y quedarnos con un triunfo en la ZM y un segundo puesto en la N2. Habla a las claras de que, bueno, estamos trabajando bien y que el campeonato es una circunstancia, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, en la N2 hemos ganado más de 40 pruebas especiales en lo que va del año. Y bueno, no tuvimos la suerte quizás de nuestro lado para ganar más carreras, para estar más cerquita en el campeonato. Pero bueno, mientras las matemáticas existan, vamos a hacer todo lo posible para tratar de pelearlo hasta la última fecha, ¿no? ¿Hay posibilidades todavía? Sí, todavía sí, quedan 72 puntos en juego. Y bueno, estamos a 60 moneditas en el campeonato del primero. Pero bueno, yo tuve mucha mala suerte, pinché gomas, paré, abandoné dos o tres carreras. Ahora, no sé, apelamos al error de nuestro contrincante y bueno, y a tratar de ganar lo que queda nosotros y bueno, y esperar el error de él, ¿no? Bueno, Moro, ¿a quién tenés que agradecer? Bueno, dejamos mandarle un saludo grande, bueno, a todos los chicos del equipo que realmente han laburado mucho todo el fin de semana. Algunos integrantes nuevos también que se han sumado, como Angelito. Y bueno, y a todos los sponsors, a Neumático del Cabalino, a Lamberto Propiedades, a los Primo Automotores, a la Tintorería Tijoto, a todos los chicos de la EVE que siempre le están dando una mano. Y bueno, a toda la gente del partido de General Lavalle y el paraje de Pavón y bueno, a toda la gente del partido de La Cota que nos acompañan carrera a carrera.